El desafío que presenta el trabajo del futuro para las y los trabajadores es combatir la precarización digital laboral. En esta nueva oleada de capitalismo se nos quiere hacer creer que nos vamos a quedar todos sin empleo. La realidad es que los números no indican eso, lo que indican sí es que lo que estamos discutiendo acá son las nuevas maneras de terciarización y precarización. Se han perdido derechos fundamentales del trabajo, como la jornada de 8 horas, o la seguridad social, o la jubilación, o el seguro contra accidentes, cuando se ven estas nuevas maneras de organizar el capital a través de plataformas web o a través de trabajo remoto. En este sentido también los trabajadores tenemos que conquistar nuevos derechos, como el derecho a la desconexión o el derecho a la protección de los datos laborales que cada vez más y más las empresas tienen de nosotros. Estos son los verdaderos desafíos que va a presentar el sindicalismo en esta nueva era del futuro del trabajo o el trabajo del futuro. La crisis del capitalismo actual hoy día ha demandado que las nuevas tecnologías, que la nueva explotación del trabajo y la nueva acumulación sobre el trabajo tome variadas formas que hasta hace 50 años atrás no observábamos. Hoy día es urgente que frente al futuro del trabajo las organizaciones sindicales de trabajadores, de trabajadoras y también las organizaciones sociales puedan vincularse en una agenda emancipadora para los pueblos y hoy día es fundamental que esa agenda emancipadora sea anticapitalista contra un trabajo explotador. Yo la verdad que no creo en la idea que en unos 20 años por el progreso digital se va a acabar el trabajo totalmente, como dicen muchos estudios. Yo creo que seguramente va a cambiar mucho, va a cambiar muchísimo y ya se puede ver la forma como se hace el trabajo y va a ser aún más duro para la gente. Pero como propuesta capaz que se pueda hacer como movimiento de trabajadores y trabajadoras, capaz dos cosas. Primeramente hay que entenderlo muy bien, qué está pasando ahora, porque es cada vez más difícil, es decir, hay que estudiarlo, los cambios. Y segundo, el segundo cosa es que hay que organizar, hay que meterse en las luchas de los trabajadores y trabajadoras y ayudarles y eso creo que es lo que es.